Toda la obra es inútil, ¿no? ¿Toda la obra es inútil? Es que está todo sobreexpuesto ya, está demasiado obvio, se ha vuelto todo como muy obvio y como predecible y todo ha sido muy repetido tantas veces ya por tanta gente en diferentes tonos y texturas que ya se parece como si fuera una retórica así y ya a veces la siento como incongruente. Pero eso es muy desmotivante para el compositor, ¿no? Y para los que escuchan, peor. ¿Cómo la haces entonces para vivir el diario así, pues, para seguir escribiendo? No, pues ya no he escrito hace un chingo, porque justo me pasa eso, cada vez que escribo algo pienso que ya fue demasiadas veces dicho de diferentes formas y como que no tiene mucho sentido. Y ahora justo con el internet y con todos los avances tecnológicos y con esta, pues sí, sobreexplotación de la información y de los músicos y de la... pues ya es... es ahondar en algo que no tiene mucho... Pero tú no te repites, eso sí tú puedes presumir, ¿no? Que no te repites. A lo mejor es difícil encontrar más sonidos diferentes, pero ¿no te repites? Pues me repito... sí, cómo no, me repito... sí, constantemente. Cuando escuchas tu disco, tal vez. No, pero de todas formas me repito los temas, aunque sean otras... aunque sean otras canciones, el sentimiento es lo mismo, es una eterna búsqueda, es un eterno vaivén de ideas que no llegan a ningún lado, es como un círculo vicioso, que no me llevan a... como que no me he encontrado y como que creo que en general es un mal común, pero de repente así como creo que está sobreexplotado el amor y las canciones fáciles de cursilería y todo, también creo que esta otra canción que busca algo, pues también está demasiado explotada y poco firme. A ver, échate una rolita. No, ya quiero llorar. No, llora con las cuerdas, ándale. Abrió los ojos, lo vio al reloj, clavó un cigarro en su pulmón, tomó tres tazas de decisión y puso llave a su corazón, por más caminos no llegarás, por más caminos no llegarás, no existen reglas, no hay dirección, Dios y el diablo duermen en el mismo colchón. ¡Tú, tú, 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 cú. Quemó el pasado, pintó el cajón, le echó confeti a su depresión, cambió el peinado y la dirección, y puso un disco de colección, Por más caminos no llegarás, por más que grites no llegarás No existen reglas, no hay dirección, Dios y el diablo duermen en el mismo colchón No existen reglas, no hay dirección, Dios y el diablo duermen en el mismo colchón